Este es el gestor de ventanas i3 La barra superior es con polibar Y estos atajos de teclado que se ven a la derecha Deben ser con conky Y ya tengo un pequeño problema Al tratar de actualizar el sistema Dando sudo pacman-syu Al final da un error con las claves gpg Buscando de nuevo por internet La solución que dan es instalar primero El paquete archlinux-kating Entonces lo instalo dando sudo pacman-s archlinux-kating Y ahora si doy de nuevo sudo pacman-syu Ya actualiza el sistema Y ahora si doy de nuevo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil